¡Doblando a youtubers! ¡Hoy Thorman! Zapatillas to guapas Camiseta sudada Anillos de la mama Gafas de discoteca Y gorra de campo del abuelo ¡Se un verdadero cani! Hola amigos de YouTube ¿Qué tal estáis? Creo que me merezco un aplauso por ser tan sexy Y hoy os traigo un nuevo gameplay Que me ha costado nada menos que 90 putos días pasármelo Pero bueno, lo he conseguido Y eso no quiere decir que les haya Sobornado con dinero para que me dejaran Pasar el puto juego Y bueno amigos de YouTube, eso es todo Espero que os guste el video, recordad que soy el puto amo Oh Dios, que difícil Si es que soy el puto amo Si es que soy el puto amo Si es que soy el puto amo Se complica la cosa Zorman YouTuber Vago Agresivo Y cani cani Usa su poder de no comprar leche XD para manipular a la gente Todo el barrio le teme, se maquilla, tiene multipersonalidad Hola amigos de Youtube, os traigo un nuevo vídeo de lucha en el que luchan dos putos viejos en realidad virtual Y mola, mola, mola mucho, joder, que realismo, tío, que me encanta Dios mío, que puñetazos, que ambiente, que música Joder, es el, es el puto mejor juego que he jugado en mi puta vida Hola amigos de Youtube, soy Shorman y por fin he llegado a mi puta casa, a mi putísima casa Y quería presentaros mi bien más preciado y el más sensual, mi coche cabeza, mi puto coche cabeza Bueno gente, me voy a por unas biches Jefe, necesita ayuda Calla y vete a fregar, joder, ya está Hasta luego, madafuckas Go 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 Go